¿Por qué le pago a la vida por todo lo que me ha dado? Las mujeres y el dinero ahorita no me han faltado Cuando voy para las carteras la banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno, es un don que Dios me ha dado De las muchas chaguritas he sido su enamorado Y lo que vale la pena siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques siempre le apuesto un buen gallo También me rifo el dinero a las patas de un caballo Para pasear mi güerita, tengo mi troca del año Y esta va especial pa' mi mera mera de la casa compadre Ahí te va chiquitita ¡Al suerco coca! Los que conocen mi vida dirán que tengo riqueza Mas no saben que el dinero lo reparto a la pobreza Y el vino y las mujeres lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte antes que acabe conmigo Y decirle que por el cuento me deja otro reto vivo Por si hay allá en nuestro mundo No haya mujeres ni vino No hay mujeres ni eso Ni lo